¡Soy Eddie! Ninguno puede decir que no porque el dólar a todos los roba la calma, ¿sí? Este es el Washington, yes! ¡Dance! Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste también en la cama Un chabacate en general Lo hiciste con Aldo Huni y con Albert Sack Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, ¿por qué lo hiciste? Con tu cuerpo pop, desuchan A cualquiera le sacas dan Y a la vez que se la sacan lo terminas de menear Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste buscando fama Tu fama desacreditará Todos los hombres te quieren poseer Y después que te poseen ellos te quieren comer Con todos los rapeadores tuviste ese amor Y con todo lo magna te hiciste de sol Mira que te veniste mami, mira que te veniste Mira que te veniste mami, porque lo hiciste De discoteca en discoteca andabas Todos los mares y manas te probaban Y después que ellos probaban ¡Oh! ¡Se li tiraban! Mira que te veniste mami, mira que te veniste Mira que te veniste mami, porque lo hiciste Mira que te veniste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Por el dólar, por el dólar lo da Da, ella lo da Por el dólar, por el dólar lo da Da, ella lo da Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Lo hiciste también en la cama Con Gringo Man y con Reguesan Lo hiciste con Renate y con lo sensacional Por el dólar, por el dólar lo da Da, ella lo da, por el dólar, por el dólar lo da Da, ella lo da Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Así son las mujeres Por el dólar ellas se mueven, se mueven como licuadora Si aquí cuando la abrace dola Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Tú eres como la ruquera Por un pedazo hay que pagar por él Pero estos tiempos me sometiendo A la mujer a punta de reo Por el dólar, por el dólar lo da Da, da, ella lo da Por el dólar, por el dólar lo da Da, ella lo da Da, ella lo da